¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 21 de diciembre al domingo 27 de diciembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Obviamente, como sabes, en esta semana festejamos Nochebuena, festejamos Navidad. Y bueno, pues les deseo a cada uno de ustedes una Navidad muy armoniosa, una Nochebuena muy armoniosa, de ser posible en un comité muy chiquito, que la verdad se recomienda ahorita, como están subiendo los casos de COVID, que no sean más de cinco personas por hogar. Y bueno, aquí en Latinoamérica, pues las familias son excesivamente, no, no excesivamente, pero muy generosamente grandes, entonces bueno, es un poco más difícil, pero sí, digamos, el núcleo, ¿no?, lo que son mamá, papá, hermanos, y tal vez todavía hablo mucho abuelitos, pero hasta ahí, y que ya no se siga con primos y la novia del primo y demás. Entonces, bueno, pásatela bonito, este, de hecho, yo aconsejaría para la gente que no les es tan importante la Nochebuena o la Navidad, quedarse en casa, este, y festejar solo, tal vez. No es momento de estar ahorita movilizándose. Y, como saben, aquí en México la vacunación va a empezar el 27 de diciembre, y, este, bueno, pues ya está, esto, está arroz cocido, digamos, y sería realmente una lástima que a dos meses, digamos, de ser vacunados, pues pasara algo, ¿no? Bueno, cada vez leo, como lo suben más los casos, pues hay más fallecidos, y hay más conocidos que pierden a seres queridos, y ahorita acabo de leer en Facebook de alguien que perió una prima, hay mucho enojo, etcétera, pero bueno, si la gente no acata las reglas, pues, ni modo, es de esperarse que pasen cosas también no deseadas. Muy bien. Bueno, empecé con las cartas de Torin Virtue, me seguí con las mías, nuevamente con las de Torin, y termino con las de Torin del Arcángel Rafael. Aquí alrededor de mí están mis tres hijos, cuadrúpedos, digamos, porque aquí están los otros, y este, entonces, bueno, si oyes muchos ruidos, de repente, este, es, son hechos. Muy bien, vamos a ver. Como verás, saqué una carta más de la Virgen María, justo por el festejo de la noche buena y la novia. Bueno, este, también te recuerdo que en esa semana que va a empezar, que estoy leyendo, voy a hacer el oráculo anual, lo hago todos los años, es un poco más extenso, y es mes por mes para saber cómo nos va a ir en el año 2021. Y no solo saber cómo nos va a ir, sino que es lo que nos piden los ángeles. Yo asumo que, bueno, este, pues sí será un poco más difícil el comienzo, sobre todo por la impaciencia de la gente ya, sabiendo que esto va a terminar, tal vez a mediados, fines del próximo año, como una pandemia, este, no el COVID como tal. Pero bueno, este, yo creo que este año ha sido de mucho aprendizaje, de muchos cambios internos y por lo mismo externos, y veamos qué es lo que nos trae el año 2021. Pero empezamos con esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Family, familia. Miren qué indicada carta para la Navidad y la noche buena. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answer, support and healing. Yo rezo por mi familia y entrego esta citación a Dios para obtener contestaciones, apoyo y sanación. Entonces, bueno, como decía, hay mucha gente que ahorita está perdiendo a seres amados por esta situación del COVID. Y este, es realmente alarmante. En Estados Unidos rompieron un récord de 230 mil contagios al día. Este, Alemania también anda bastante mal, anda por los 23, 30. Este, y luego bajo otra vez un cacho. España, Italia, pues ya bajaron algo. Francia al igual ya bajó algo. Pero todo es alarmante. Y aquí en México, bueno, estamos rondando por los 12 mil casos por día. Y, pues aquí en México lo graben, el Valle de México, que es del Estado de México y la Ciudad de México. La ocupación hospitalaria es del 77% ya. Por lo mismo van a entrar ambos estados en semáforo rojo, que va a restringir más la movilidad. Y, este, y bueno, ni modo, yo creo que sí tenemos que dos semanas recatarnos más nuevamente. Y, y ya habrá tiempos un poco mejores. Pero esto no quita la idea de la familia, de estar en familia. Y, ah, hay gente que, independientemente de la pandemia, no tiene una familia física o biológica, digamos. Este, pero se crea su propia familia, que pueden ser amistades, o pueden ser gente amada, o familiares cercanos, ¿no? Este, entonces, bueno, tú sabes quiénes son, o tú consideras tu familia. Y, aparte, quién es el núcleo, ¿no? Así como que estos son los, los que realmente es el núcleo, núcleo. Pues festeja con ese núcleo, ¿no? Aunque sea muy pequeño. Y, este, y si realmente no tienes con quién festejar, ahora por la pandemia mejor. Este, pero recuerda, nunca estás sola, nunca estás solo. Los ángeles siempre están acompañándote. Y, también he notado en mi propia persona que es tiempo de, aparte de estar en familia, o sea, familia significa estar a gusto, estar, este, acompañado, estar riéndote, estar, no sé, bien, ¿no? Este, en mi caso, como estaba diciendo, el apapacho siento que es importante, ¿no? Hacemos mucho por muchas personas, pero también hay que hacer algo por uno mismo, ¿no? Y, este, y yo en este año, pues decidí igual yo hacer mi regalo de mí para mí. Y, este, y de apapacharme también, donde, pues, ahorita ya no hay tanta presión de tiempo, de terminar tal vez un cuadro o una cosa para una competencia. De, este, tomarme más tiempo para mí, para, no sé, estar escuchando música. ¿Se acuerdan que salió mucho la, las cartas de la música? Entonces, bueno, eso me recordó. Y, a un regalo, pues, es una bocina, este, bastante buena, de sonido. Entonces, bueno, para gozar la música en casa, pues, ¿no? Entonces, piensa en qué puedes hacer tú para ti, qué te agradaría para que puedas contribuir a este trabajo de introspección, de luz, de bienestar, ayudar a que no se propague más la pandemia. Y, para hacer tu estadía en casa más agradable, ¿no? Este, yo también aprovecho estas fiestas, perdón, para hacer mucho trabajo, como decían, de introspección, de meditación, de limpieza. O sea, pues, es momento para mí cuando checo closets y checo, qué sé yo, todas las cosas que ya no sirven, que se pueden donar. Estaba también pensando, normalmente es la época cuando voy, este, a una tienda de autoservicio y compro regalos para los niños. Pero, este, desgraciadamente este año no lo voy a hacer. Este, y con el afán de evitar justamente de que se hagan estas aglomeraciones. Normalmente, pues, se hace una fiesta y se hace un sorteo y a través de la iglesia. Y yo espero que la iglesia tenga la inteligencia de no hacerlo. Pero, este, yo, la verdad, este año no voy a contribuir. Y, bueno, ni modo, este, será hasta el próximo año, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, es tiempo de trabajar internamente. Y, bueno, todo este trabajo interno se va a reflejar externamente, ¿no? Entonces, bueno, y ese interno también es la familia. Muy bien, entonces, la Virgen nos dice que hay que estar atentos al entorno familiar. Empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice, revelación. Algo nos va a ser revelado. Chan, chan, chan. Es el Arcángel Raciel y dice, Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y la luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Bueno, pues, a mí lo que me llegó como cosa primaria es el oráculo anual. Entonces, puede ser que ahí me lleguen a revelar las cosas, ¿no? Como dicen. Bueno, si escuchas, está sonando mi reloj cucú. Y si notas, desde hace más de medio año no sonaba en los videos. Y se descompuso y, pues, lo tuve guardado porque la pandemia no salí. Y, bueno, hace, yo creo, un mes ya lo llevé con el relojero. Y lo tuvieron en observación. Y, bueno, al fin y al cabo, un mes de observación y 200 pesos menos. Se supone que le hicieron una limpieza, yo la verdad, dudo. Pero ya está funcionando. Y, bueno, desde, qué sé yo, abril o mayo que dejó de funcionar. Ahorita, por fin, está en diciembre funcionando nuevamente. Y, este, son esos detalles que me dan mucha alegría, ¿no? De que, ah, ya está otra vez mi reloj cucú funcionando. Qué bonito. Y ese es el trabajo de introspección, ¿no? Al que me refería. El dar gracias por lo que tienes, ¿no? El tanto de lo que deseas, como en otros años, tal vez. Y más siendo, pues, Navidad y Nochebuena, ¿no? El rollo de, ay, pues, yo quiero esto y quiero esto. Si no, al contrario, el momento de dar gracias por quienes somos, por lo que tenemos. Y, la verdad, este, si yo estoy grabando esto en una cámara, en video, tú lo estás viendo en internet. Somos personas sumamente privilegiadas. Y, este, hay gente que, pues, no tiene un celular, no tiene internet, no tiene agua, no tiene dónde dormir. Este, hoy estaba leyendo otra vez. Son 260 millones de migrantes en el mundo. Es una cantidad enorme de gente. Y de gente, de esta gente migrante, 60 millones son desplazados por una guerra civil o por una situación grave. Entonces, bueno, este, nuevamente volviendo a dar las gracias. Este, yo creo que es una de las cosas más importantes y cómo nos retribuye el universo. Pero, bueno, estamos con la carta de la revelación. Y Raciel es justamente el arcángel de los misterios y los secretos. Entonces, algo nos va a ser revelado, ¿no? Muy bien. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, humildad, gratitud. Miren, muchas veces estoy hablando de un tema y la carta luego que sale es la que dice lo que estaba hablando, ¿no? De la gratitud, justamente. Es el arcángel Sandalfón. Entonces, así ven cómo está la sincronía de la energía y la carta en realidad nada más es un medio. Dice, arcángel Sandalfón, humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Creo que está muy completo, es justo de lo que estaba hablando. Entonces, esta la voy a bajar ahorita acá, por Nochebuena y Navidad. Vamos a ver qué dice. Health. Salud. Así se ve la carta. Dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestadas. Ok. Muy bien. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, magia. Es el arcángel Raciel, nuevamente, miren, empezamos con Raciel y cerramos con Raciel la semana. Ahora sí que andan súper los ángeles. Dice, arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, bueno, para mí, en lo personal, esta carta con alabero de magia, es así como que, órale, nos están echando porras, ¿no? Todo está bien, sorprende a la gente, haz lo que sabes hacer, disfruta lo que te gusta hacer, haz tu magia, ¿no? Algo, lo muy propio, lo muy único, lo muy tuyo, ¿no? El viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, yo veo una semana muy positiva. La verdad, esta semana que acaba de transcurrir, transcurrir, perdón, con las primeras dos cartas de la semana pasada de transformación y cambio y perdón, estaba como muy atento, así como que, ay, que no se me vaya a pasar, ¿y qué será? Y me pone a veces un poquito tenso, ¿no? Porque significa chin, puede ser que haya tensión que llegue externamente de alguna manera, a ver cómo manejamos la situación, pero la verdad no hubo nada, nada grave. Entonces, bueno, si hubiera habido algo así, pues hubiera salido ahí. Igual acá lo puedes interpretar tal vez de una manera más trágica, ¿no? Que yo lo odio, que la gente sea muy trágica. Y recuerda, hay un dicho en el coaching ontológico que dice, si te la crees, la creas. Entonces, así es realmente, yo cuido mucho mis palabras, mis expresiones, como decreto, y que es lo que digo, el hablar es decretar, al fin y al cabo, es parte del proceso, no es el proceso completo, pero es parte de... Muy bien, entonces es magia, ¿no? Yo pues trato de hacer un poquito de magia con mis lecturas semanales, y saben que les quiero mucho, que, este, pues hago esto con mucho cariño, y les agradezco si comparten estos videos. Y bueno, vamos a ver, la carta que falta aquí todavía, una de ellas dice lo siguiente, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, serenidad. ¡Qué belleza de carta! ¿Y qué es la serenidad? Pues es esa calma, ¿no? Esa paz interna, eso todo está bien. Entonces, bueno, digo, en mi caso, con mis padres, que son octogenarios, vamos a hacer simplemente los tres, yo los voy a ir a visitar, con cubrebocas, con sana distancia, y bueno, una bolsa de plástico la corté, para poder darnos, por lo menos, un abrazo navideño, con todo y cubrebocas. Este, yo soy muy estricto en ese aspecto, y, pero por lo menos sentir un poquito, ¿no?, aunque sea unos 10 segundos, ese contacto humano que es tan, tan importante. Y sí, este, estuve pensando cómo lo podría lograr, y yo creo que es la mejor manera. Este, traigo sanitizador, de todos modos, alcohol y demás. Entonces, no va a pasar absolutamente nada, pero tener las precauciones suficientes, y eso me va a dar la serenidad suficiente, ¿no?, de que todo está bien. Muy bien, la carta del Arcángel Rafael, que es el Arcángel Sanador, dice, Second Opinion, Segunda Opinión, dice, Dear God and Archangel Rafael, Querido Dios y Arcángel Rafael, Guide me to the best health care professionals for this situation. Guíenme, por favor, con el mejor profesional de la salud en cuanto a esta situación. Entonces, bueno, aquí parece ser, sí que se está repitiendo algo de la salud, que hay gente que va a tener que checar con un médico especialista, con un especialista, acerca de su salud. Y, este, nunca es malo tener segundas opiniones. Yo, de hecho, este, así soy en todo, no solo en la medicina, sino también cuando compro un artículo o algo, indago por todos lados. Y para mí es parte de la alegría, de la compra, ¿no?, de a ver cuánto cuesta en tal lugar y, este, primero decido, digamos, de tres productos, cuál es el que más me conviene y por qué, ¿no? Ya que la reduje, ¿dónde lo puedo conseguir? Más económicamente. Y bajo cuáles términos, etcétera. Y si incluye garantía. Y, bueno, entonces ya hago el pedido. Y con el profesional de la salud, si se acuerdan, hace, pues, dos años y medio, tres años ya, este, que me operaron de un ojo, que se me desgarró la retina. Este, ahí no tuve la elección, la primera operación, esa fue de emergencia y ahí fue la suerte que me tocó una de las dos especialistas mundiales, este, en Viena. Y, realmente, ahí todo, toda la corta celestial se unió para que me salvaran el ojo. Pero, este, a lo que iba era la segunda, la que pude escoger para que se cambiara el lente intraocular del ojo. Pues, yo creo que vi como a ocho, este, oculistas y especialistas, este, y hasta que hubo uno que dije, este es, este tiene todas las contestaciones, es preciso, es honesto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que aquí va a haber algo y lo que nos están diciendo con Second Opinion y que estaba diciendo hace rato, este, en cuanto a que no me gusta lo dramático, hay gente que se cierra muchas veces, les llega una noticia y luego le dicen, chin, va a pasar esto. Y se olvidan que la realidad tiene varios escenarios y que podemos escoger, digamos, de esos 15 escenarios, podemos escoger desde el lado izquierdo hasta el lado derecho con sus diferentes variantes. Y, y, y la gente olvida eso, que la vida está llena de posibilidades y de cambios y transmutaciones. Entonces, siempre es bueno esto de saber que no tiene que ser este escenario, no tiene que ser tan trágico, no tiene que ser tan difícil, ¿no? Esto manténlo siempre presente, siempre hay opciones. Entonces, bueno, esto es a lo que quiero llegar con estas cartas. Si va a haber una situación familiar difícil, de salud, la salud también puede ser la armonía, ¿eh? No tiene que ser la salud física, puede ser la armonía, puede ser que tal vez son tiempos difíciles y tiempos de familia y de Navidad y muchas veces hay mucha tensión, ¿no? Hoy de hecho he estado hablando con una persona acerca de esto, hay gente que en Navidad se tensa y piensa que tiene que ser de cierta manera el protocolo, ¿no? Primero esto y luego esto y de hecho, bueno, hay gente que se pasa de eso todavía y dice, no, este, yo pienso que ahorita todos se tienen que reír y ahorita todos tienen que estar así y ahora tienes que reaccionar de tal manera y es, órale, cuánto control, ¿no? qué manera de vivir tan difícil, pero bueno, este, entonces hay mucha tensión de por medio por muy buenas que sean las intenciones, entonces puede ser que eso se refleje en esta Navidad y noche buena en este año, veamos qué es lo que es esto de la salud, pero siempre hay opciones, haz magia, da gracias por quien eres, por lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bastante clara la lectura, te deseo una muy, muy feliz noche buena, una muy feliz Navidad y un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!